Ok, so, para tomarnos un pequeño break de la hegemonía que Travis Scott está imponiendo en las redes sociales con su último álbum, Utopia, para desviarnos un poco de la conversación y hablar de algo distinto, hoy voy a dar mi postura sobre una opinión bastante interesante que un seguidor y amigo del canal dejó en nuestra comunidad de Discord, en específico en el canal Mesa del Debate, donde, bueno, la gente da sus opiniones y debatimos y conversamos amenamente y sanamente como seres humanos, ¿no? Esa es la idea, la idea es que ustedes continúen la conversación acá en la descripción o que si gustan que se lleguen al servidor de Discord y, bueno, extendamos un poco esto para que no sea un monólogo, sino un diálogo, ¿no? Pero bueno, básicamente la opinión del pana decía, ¿creen que René, o sea Residente, pueda cambiar la percepción pública de él con su futuro disco slash película, tipo Kanye con My Beautiful Dark Twisted Fantasy? Y a ver, para mí acá hay dos respuestas claras, una más clara que la otra. La respuesta más clara, reduccionista y sencilla, es la siguiente. Sí, porque la masa como un todo, valga la redundancia, siendo bastante reduccionista, tiene la memoria muy corta y se deja llevar por las tendencias, por la popularidad de ciertos discursos y matrices de opinión y al final todos queremos sentirnos validados, acompañados y sentirnos parte de una comunidad. Y acá traigo a colación el ejemplo de Travis Scott. Señores, ahorita mismo en Twitter hay millones de personas alrededor del mundo proclamando utopia como ¡El mejor disco de la historia! ¡El mejor disco del año! ¡Wow! ¡Qué arrecho! ¡El mejor disco de hip hop que he escuchado en mi vida! Normal. Y hace aproximadamente dos, tres años, no sé si recuerdan que medio mundo estaba cancelando a Travis Scott, montándose en esta ola en este discurso de que no, el tipo más nunca debería pisar una tarima, es un irresponsable, debe pagar por sus actos. Así que eso le da una noción de lo volátil que es la percepción pública y lo fácil que olvidamos. Así que a grandes rasgos, sí. Sí, Residente, pasado mañana, saca un temazo con Bad Bunny, a la gente se le va a olvidar momentáneamente las 15.000 tiraeras peorras y excesivamente largas que sacó. Así de sencillo. Pero ahora, eso nos lleva a la segunda respuesta que es la más compleja y yo creo que la más pertinente y la que deberíamos de tomar todos en cuenta para observar toda la escala de Grises. Primero, recordemos el ejemplo de Kanye. Kanye, a Kanye cierta ala de los medios en Estados Unidos le tiró muchísima mierda después de que, si mal no recuerdo, en los premios de MTV Music Awards del 2009 se monta en tarima, emborrachado, con el Genesi en la mano, le quitó el micrófono a Taylor Swift y le dijo, hey yo, Taylor, vamos a let you finish. Y obviamente para la mirada del gringo caucásico promedio, eso es un terrible acto irresponsable que debe ser castigado, sometido y Kanye tuvo que haber sido humillado y mereció todo el escarmio público que recibió porque cómo van a ofender a esta chama blanca, frágil, del sur estadounidense. Obviamente la narrativa es muy potente y muchos medios gringos promovieron esa matriz de opinión de Kanye es un desgraciado, es un loco, como si hubiera asesinado a un niño. Es un loco, más nunca le den un micrófono, no lo nominen, bla, bla, bla. Y esa matriz de opinión estuvo presente y yo creo que sigue presente hasta el día de hoy. O sea, es fácil olvidar porque sí, somos fiegrudos del hip-hop, esta comunidad habla de música, bla, bla, bla. Y nosotros priorizamos la obra, el contenido musical, pero mucha gente incluso desde antes de ese incidente ya odiaba a Kanye, usaron eso de pretexto para aferrarse a esa idea y seguir odiándolo más y cancelándolo y humillándolo, bla, bla, bla. Y yo creo que My Beautiful Dark Twisted Fantasy no significó un carajo para ese tipo de nicho y sector de la audiencia. Yo creo que la gente que ya odiaba a Full of Kanye siguió odiándolo y sin cojones les tiene un Jesus y sin cojones les tiene un The Life of Pablo y sin cojones les tiene Dondai, bla, 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 etc, etc, etc. Si, por diferencias ideológicas, raciales, etc, ya tenían algo en contra del señor, eso no sirve como catalizador, no cambia la narrativa, lo odian, lo odian y ya, ¿me entienden? Ese es el punto. Y con Residente pasa lo mismo porque ver al público como una masa homogénea, extensa, manipulable, es muy reduccionista y saliéndonos de los términos mercadotécnicos, el público es mucho más complejo que eso. Y acá va la cuestión. Vamos a resumirlo en tres tipos de público. Está el tipo de público ignorante, con complejos de superioridad, prepotente, que compra las tiraderas de Residente como algo súper innovador y necesario para rescatar la cultura, los elementos y para humillar a aquellos que no escriben sus temas y son unos parásitos de la industria y abusan y bla, bla, bla y son unos poperos y pim, pam, pam, pam. ¿Entienden? Ese gremio, ese nicho realmente existe y por eso hay gente que apoya las tiraderas de Residente y salen al gran campo de batalla que es el internet abanderados de esta noble causa de revivir la lírica y la poesía en el rap y J Balvin, eres un desgraciado y bla, bla, bla. Y yo creo que el hecho de que Residente saque un discazo propositivo, experimental, alternativo, bla, bla, bla en el futuro no va a cambiar la percepción de estas personas al revés. Yo creo que las personas que muerden el anzuelo del Residente viejo resentido que le tira a los poperos se puede sentir indignada por el hecho de que Residente no continúe con esta narrativa y van a ser los que van a escribir Residente era bueno cuando le tiraba J Balvin, Residente era bueno cuando le tiraba Cosculluela, ahora esa música extraña, experimental, exótica que está haciendo no es coherente, no es relevante con su postura. Esa gente va a existir, ok. Ahora en la mitad está la gente que prioriza la música y creo que acá podría estar yo porque realmente no soy nada fanático de René como persona fuera de la música. Yo conecté con ciertas propuestas artísticas del hombre en cierto momento histórico a mediados de los 2000 me pareció, aún me sigue pareciendo que lo que Calle 13 se hizo fue increíblemente fresco, único y propositivo y que jamás volverán a ser otra agrupación como Calle 13 porque lo que hicieron fue muy valioso, ok. Entonces, esta gente que está en el medio, que prioriza la música y que no se enamora de discursos mesiánicos de salvación del hip hop y la cultura, bla, bla, bla. Va a quedar a la expectativa de que si Residente quiere reivindicarse en un futuro y sacar un discaso, cool, probablemente lo van a escuchar, lo van a tripear, lo van a disfrutar, lo van a bompear, punto y aparte. Eso es todo. Pero, espero yo que esa gente tenga dos dedos de frente y suficiente pensamiento crítico para cuestionar lo que haga o no Residente fuera de la música que sabemos que es una figura bastante cuestionable. Recuerden que vengo de Venezuela y Residente ha hecho sus porquerías aquí, ok. Entonces, eso por ese lado. Y ahora, hay otra ala que es el, digamos, el tercer gremio, el tercer nicho, que son las personas de verdad muy comprometidas con la cultura del hip hop al punto de que promueven un discurso ortodoxo y están totalmente en contra de todo lo que ha hecho históricamente Residente porque la gente piensa que Residente es esta persona sarcástica, irreverente, desde hace tres años, desde las tiraderas con Cocuyuela, pero realmente no. Desde el 2005, desde su álbum debut, Residente es una figura que se ha cagado en los reggaetoneros, en los raperos, en todo el mundo, básicamente. En el FBI, en el estado de Puerto Rico, en Estados Unidos. O sea, eso es lo que representa Residente y eso a mucha gente le incomoda porque desde el inicio la sonoridad de Calle 13 fue muy contracorriente y muy contracultura y no se dejó llevar por el estereotipo del boom bap new yorkino ni por las corrientes del sur de Estados Unidos, ni por las corrientes del oeste. Así que se sale mucho del molde y para esa ala ortodoxa, independientemente de lo que Residente haga en un futuro, es como que ya nos congenian con las ideas ideológicamente y respeto y entiendo hasta cierto punto esa posición porque, como les digo, es gente que está muy comprometida con cómo sonó, cómo se vio, cuál era el discurso del hip hop en una época en particular. Y bueno, esas son las personas que compraron el discurso a capela por un propósito, por un sentido y sí, es totalmente válido. Pero es como comparar peras con manzanas. Es decir, Residente nunca va a poder hacer un yeyo de Lil Zupa y Lil Zupa nunca va a poder hacer un Residente o visitante. Un los de atrás vienen conmigo porque son dos posturas ideológicas distintas, son propósitos musicales distintos, etcétera, etcétera. Ustedes entienden. Así que, mi punto es que la percepción pública es mucho más compleja de lo que uno cree y este nicho purista, ortodoxo, el hip hop va a rechazar probablemente lo que sea que Residente saque en un futuro porque, digamos que, dentro de su tren de pensamiento y su ideología está un poco violando la pureza de algo tan sagrado para ellos como el hip hop. Así saque un disco de Boombap mañana producido por Conductor Williams y DJ Premier y The Alchemist y Pete Rock. Es como que ya el tipo manchó demasiado eso que ellos protegen tanto, ¿no? Y sí, esa es la respuesta. Residente pudiera sacar una masterpiece, ¿cómo no? De aquí a dos semanas hay gente que lo va a bancar, hay gente que lo va a tripear, lo va a disfrutar, otros que van a estar tan cegados por sus fanatismos que no van a poder apreciar el valor de esa pieza individual ajena de todo el bagaje subjetivo que Residente carga como individuo fuera de la música. Así que, espero que esto no haya quedado muy nebuloso y que se haya entendido mi punto, pero es que no hay ninguna respuesta clara realmente. Son nichos que protegen ideales, maneras de ver el mundo y el problema llega cuando se vuelven fanáticos de una idea, de un mesías, de un salvador, de una postura inquebrantable. Así que, sí, esa es la situación. Espero haber respondido a la pregunta y... Y sí, dejen en los comentarios qué creen que suceda con Residente en un futuro. Si creen que pueda volver a sacar un disco aunque sea a la altura de Residente homónimo, que por lo menos tenía unas instrumentales preciosas e interesantísimas. Si creen que pueda sacar algo a la altura del pic de calle 13, no lo sé. Pero sí, también como postdata, si algo he aprendido es que la gente acrecienta sus mañas con el paso de los años y si Residente era insoportable hace casi 20 años, no creo que deje de serlo hoy en día y que deje de romper las bolas y de ser irreverente. Entienden. So, esa sería mi opinión. Gracias por ver. Gracias por escuchar con tolerancia. Comenten con respeto en la descripción. Continuemos la conversación. Y sí, si les gustó esto, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta a toda esa vuelta. En la descripción encontrarán los links a todas mis redes. Instagram, Twitter, TikTok, nuestro servidor de Discord, nuestra comunidad de Patreon. Todo eso, visítenlo. Y chao, nos vemos en la próxima. Cuídense. Gracias.